oye guys que lo le que tu esta adelante adelante cuando estas mucho el changa a ella lo que me dicen que le pica y le pica oye tira lo un merenguitos estilo jamaiquinos y que практиumba First you turn me up, then you say or can, then you say you not Look girl just give me your chance, just like you know I am no You make me one belief, but girl, you just like this que te pica te pica te pica, you make me give weả e weả-weả, e weả, you put your physique, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!